Lo malo es lo que puede sacar. Ah, claro, exactamente. No, a ver, es que es una carta que ella de por sí no hace nada. Si hubiese una carta muy buena, si hubiese una carta muy buena que sacar, pues sí sería buena. Bueno, para hablar de otras cosas, vamos a ver el mazo de Kaori, que es diferente a lo que hemos visto hasta ahora de vampírico, porque es el vampírico agresivo. El vampírico de hacer mucho de la cara es molesto, porque es el counter de muchos mazos. Este mazo es muy importante por el tema de que es counter natural de muchos mazos. Mazos con mucho daño, mazos con heredia que siempre ayuda. El problema que le veo a estos mazos es, por ejemplo, mazos como dragón, que tiene una capacidad de curación estupidísima, gigante. Y otros vampíricos, que juegan un núcleo y... Es que ahora mismo, en el meta, hay demasiados mazos que se curan. Tenemos el Ana, el Ana que la banean siempre. Tenemos vampírico de máquinas, que también tiene un poquito de curas, muy poca. Pero bueno, tiene la posibilidad de tener el núcleo. Aunque te juegue un núcleo, te puede fastidiar. Son diez. Tenemos dracónico, que ya sabemos que tiene curas estúpidas. Y tenemos también... Que también se cura, ¿eh? Sí, dimensional con el artefacto este, que tiene robo de vida. Tenemos forestal, con sus curas estúpidas. Y el otro que me queda, el de rúnico, de natura, que también tiene curaciones estúpidas. O sea, es muy difícil secar el partido, pero como lo hagas, pasos por encima. Son mazos que tienen muy contado el daño que pueden hacer. Como les frenes o les obligas a ponerse a la defensiva, han perdido. Esperamos la legendaria de portal. Hombre, si a una máquina... La legendaria de portal... Bueno, lo mismo está bien sacarlo. Lisiona 2.0, sí. Ojalá. Pero bueno, a ver, ¿tiene alguna cosita nueva en este mazo? Yo creo que no. Este mazo... A ver, es el más... Yo llevo dos cosechas. Pero vamos. Es que todo lo demás es una monito. Pero por cierto, yo por ejemplo... La nueva legendaria de forestal que ha salido... Me parece estupenda. Pero por ejemplo, no la mete un ejemazo. ¡Ay! ¡Macedonia! Una pequeña Macedonia por parte de Kaori en Dracónico. Pues a mí la dorada de forestal me parece bastante buena. No, no hablo de la dorada, hablo de la legendaria. Ah, la legendaria. Pues mira que es una buena área, eh. No, es que es muy buena carta. El tema es... ¿Tú la meterías en ese mazo? Vea, un Removial más. Habría que quitar algo de... Algo de defensivo para meter esa carta, evidentemente. Hay Lola que se llama Rola, tío. Se llama Rola, tío. Es Lola. Que no te mientas. Lola. Que a estos les gusta mucho lo de ese tipo de palabras sonoras de ese estilo. Porque recordemos, Rolly Polly. O sea, en... Rolly Polly, tío. Así que... Madre mía. No tienen vergüenza, eh. Que no tienen vergüenza. ¿Qué te pasa, Sai, con este señor? ¿Qué pasa? Que porque tenga solo dos oráculos se va a caer el mundo. Tenía que meter una Gabriel en algún sitio. Mira, mira el mazo que tiene. Que lleva dos dragones, lleva dos lagartijas, dos Nessis, pero ha quitado un oráculo. Dos Nessis. Lleva un dragón del Génesis, lleva una Gabriel, pero solo dos núcleos y dos oráculos. Es que manda huevos, eh. Lo del núcleo me lo voy a... A perdonar, pero lo del oráculo... El oráculo es que es un insulto para la clase. Eso no se puede perdonar. Es que es la clase. Y aquí tenemos a Godna, que viene también con una especie de Macedonia. A ver, a ver qué tiene. Oh, solo tiene una I.O. Una I.O, dos Diablos. Sí, solo lleva una I.O. Un núcleo. El like que también te puede curar. Un núcleo que te hace. El like también te cura. El like también te cura, cierto. Y yo también te cura. ¿Qué? Se cura todo, Dios. A ver. Llevar solo un núcleo y una chef lo veo bien. Llevar dos del Diablo te aumenta mucho el robo. O sea, es un mazo más dirigido al robo masivo. Prácticamente en las pesadillas, no nos olvidemos. Madre mía, Sai está on fire. Sai está on fire. Tranquilos, Sai. Sai vive... Sai se cayó en una piscina de... En un barreño de ira cuando era pequeño. Y es como los caniches. Son 50% de temblores, 50% de odio. Solo que no tiene temblores. Confirma. Y a ver, ¿cuál es el último mazo? Ahí está... Ahí está... Ahí está... Que le diga el de lana. Este sí es más... Están más... Pero totalmente... Esta es la versión... Más normal. Bueno, lleva un goblin solo. Es que... John Goblin lleva... Hay algunos que no llevan... No llevan 13 lanas como lleva este. O no llevan 3 limonium. Y llevan más... Más... Goblins. Por lo seguro es el turno de sus iniciales. Básicamente. Pero bueno, que... Sigue teniendo muchas cartas de turno inicial. Fíjate cuántas cartas de coste 2 tiene. Porque el... La falsa lana no la cuento como carta de coste 2. Es una carta para combar con otras cosas. Pero... El goblin... El goblin malasco está ahí. El goblin... Lo malo es que tiene que mover paquete de la cura asesinada. Ya. Es que por eso no es tan importante. Todas las demás cartas te las dan directamente. A ver. Pero bueno. Lo único... Que... Se puede utilizar muy bien para turno 4. Porque tú haces goblin y usas el pájaro. Y quieras que no vas a limpiar algo. Sí, sí. Sí. Ciertamente lo que dices ahí es verdad. Si no tienes el mega combo, el mazo... No, es que esa es la mayor flaqueza de este mazo. Si no tienes las cartas apropiadas en el orden apropiado, te estampas. Pero como lo tengas... Te vas, te vas. Uy, pero como lo tengas... Y no pasa y gana. Y mira. Godna sí que lleva 3 oráculos ahí. A ver, me parece lógico. Sí, sí, es la orácula. Tampoco es muy difícil llevar hasta la orácula, ¿verdad? No, no. A ver, este es el mazo más típico que te puede echar a la cara. Porque no lleva el dragón del Génesis. Pero lleva 2 virilas y un Nessie. El resto, tipiquísimo. A ver, lleva 2 guías del páramo. En lugar de 3. Que no me pesa llevar 2 guías del páramo. Yo te lo veo en una versión muy normalita. Muy normalita. Tu lola ahí. El odio a la gente que juega a Nessie. Sai odia a Nessie. Pues todo el mundo lo está llevando aquí, Sai, a Nessie. Yo no lo tengo porque no me gusta. Pero porque es una cuestión personal. Hay que reconocer que es muy buena carta. Ahora sí. Máquinos. Mejor carta de la expansión, o casi. Porque está presente en prácticamente todos los mazos. Menos en Nessie Natura. Mejor carta no nerfeada del espacio, podríamos decir. Obviamente. Yo creo que es la mejor carta. Porque está en todos los mazos. Se puede construir alrededor de ella. Menos en 1. Que es en Nessie Natura de Runicos. Ya está. Todos los demás mazos se ven beneficiosos por ella. Y en el de Máquina de Runicos se podría jugar hoy en día. Si pudiera jugar, se me metería así. Si fuera jugable. Es que el problema que tiene ese mazo es que la carta, que es la mecánica del mazo, cuesta 5. Y no hace nada. Más que dejar la pasiva. Si tuviera otra opción de activar a ese tipo de pasiva, entonces ya estaríamos hablando de que volviera el mazo. Yo lo voy a jugar en el torneo de Yori. A ver, el plesosaurio lo que tienen para jugarlo es un 7-7. Porque hay que pensar en él de forma evolucionada. Porque si no, no lo usas. Y que cuesta 6 con un punto de evolución. Y va a hacer 2 puntos de daño a la mesa y 1 a la cabeza. Es por eso. El punto de evolución incluso te lo puedes ahorrar al final en todo. Y te roba, te cura. O sea, es una carta completísima. Lo que más ha cambiado me gusta el mazo de Valdean. Robar 2 cartas. Te descartas de 1. Que a lo mejor te puede servir. Esa de que te pate una carta inútil de la mano para robar 2. Completísimamente inútil, dice. Eso es odio genuino por parte de esa. Hombre, es que él lo dice porque no ayuda Valdean realmente en la carta. Bueno, vemos que no han maneado ninguno. Ninguno de los dos han maneado el Ana. Que ahora mismo acabamos de ver de que obviamente no tenía lana. Es Kaori, así que le han cambiado el letrero. Pero no le ha quitado el Ana a Gozna. Muy interesante eso. Porque los dos mazos son de arquetipos totalmente distintos. El de lana y el de natura de dragones. Yo, viendo lo que tiene Gozna, no hubiera quitado el mazo de máquina de vampírico. Hubiera quitado el mazo de dracónico para que tuviera solo una mecánica. Ganar por mesa. Pero claro, es que vampírico de máquinas es muy molesto para lo que tiene Kaori. Y como le pudiera poner el muro de guardianes de Neum, directamente si no le ganaba el de control de forestal, era derrota automática. Y fíjate que los tres mazos se curan. Así que el mazo de Boom, yo no sé si va a poder ganar alguna partida. Lo va a costar. Yo creo que a lo mejor da una sorpresa. A ver Kaori, sí. Hace mucho... ¿Qué tal el dragón le pueda ganar? Ah, que manos más malas. Bueno, al menos tiene cositas. Mira, se ha quitado el diado. Pues yo, el diado en el mazo de lana, ya es que ni me lo quito. Aunque claro, si no te da Limonium, supongo que Limonium es el más importante de todos. ¡Oh, Dios! Va segundo y tiene lana en la mano inicial. ¡Qué divertido! Si llega a llevar oráculo, se lo lleva. ¡Ay, Limonium! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ya está. Ya está, Limonium. Tiene el diado, ya está. Le falta la falsa de la ney y ya está. Y la Nike Uti. Hombre, la puede jugar al 5 o algo. Es que va a ser turno 4 de Limonium, turno 5 de Lana. Ahora mismo, por ejemplo, si juega al pollo este, es para pegar a la cara. Es que... ¿Limpia? Es para tradear. Porque lo que quiere es que, si quiere el máximo número de máquinas, para que cuando juegue a Limonium, tenga el máximo número de hechizos, ¿no? Sí, ahora mismo el Limonium y la segura tener 3 hechizos mínimos para bajar costes. Es que con 3 eso es una barbaridad. A ver. Hay un... El Ángeles además no dispara. Pues... Esto es GG ya, ¿eh? Y no es broma. Lo único malo es que no tiene ninguna cura individual para hacer doble curación. Porque ahora mismo con el Ana se va a curar gracias a que... Da igual, da igual. Si es que ya gana. Nada más que con la reducción que tiene ahora. ¿Con Limonium? Espera que esto sea O. No nos olvidemos. Es capaz de jugar el Ana. Puede ser Dios al 5, tío. Es capaz de jugar el Ana. Recordemos que esto sea O. No, sí. Es capaz, es capaz. Es capaz. Por... Piensa... Por un momento piensa en hacer turismo en Europa. Al que sea cerebralmente. Bien. Estoy pensando en hacer turismo en Europa. No sé si incluso tradear el 2-1 ya, ¿eh? Sí, sí. Para tener más fragmentos. No, el 2-1 no. A ver, tú tienes que hacer daño y... Quieras que no, tienes cosas en la mano ya. Vale, le da de comer ahí al... Al Dios. ¿No está mal? Mmm. Así se asegura que no se va a quemar ninguna carta. Y lo 6 es una cosa muy hardcore. Que si le limpia eso, puede hacer Dios el siguiente turno. Es que, por ejemplo, si ahora solo le limpia el 6-4. Pero... Es que no lo puede dejar vivo. Es que no lo puede dejar vivo. Es que no lo puede dejar más bicho. Imagínate que pueden limpiar el 6-4 y dejar el 2-1 y el 1-3. Ya no puede hacer Dios el 5. Que si hace el Ana. Pero de la otra forma, me pierde algo de daño. Pero siempre tenías Dios el 5-5. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque el rival te haga la jugada que te haga. Se está planteando hacer turno full rampeo. Y estaría bien porque dejaría solo a Limonion. Pero claro, es que está Limonion. A ver, Limonion la tendrá que matar. Es que no creo que puede dejarla viva. Es una exageración dejarla viva. No puede dejarla viva. ¿A qué? Pues lo va a dejar viva. Bueno, no, la mata, la mata, la mata. Ah, no, con la Loli la puede matar. Pero va a hacer... No, va a hacer romper. No, 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 la va a dejar viva. No, para nada. Fuertad ya. Pues... Esto me huele mucho a... ¡Ay, Dios! ¿Qué tiene dos? ¿Qué tiene dos de la tía esta? Que se puede hacer en lana ahora mismo, más otras cosas. Es muy hardcore lo que le puede hacer. A ver, puedes tirar el dios directamente. Y el siguiente turno no haces lana. Y toda la mesa. Así que ahora. Es que puede incluso hacer otra cosa. No, va a jugar en lana este turno. No, 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 no. Uy, tiene esos bonitos. Y ahora le va a meter dos... A ver, no lo voy a matar. Porque así tiene más cartas que robas con el dios. Sí, y fíjate, doble cura ahora es una maldita de desageración. Sí, bastante de veces. Hay bastante de veces. ¿Verdad que sí? Sí, eso es bueno. Puede ser la partida ya. Lo único que se ha quedado sin mano. Ya, pero ahora cuando mueren los... Los dos máquinas ganan dos cartas más. ¿Ves para qué sirve el goblin inside? Para darse de comer. A ver, aquí... Está metido el goblin porque tiene que meter una carta más. Esto es violación. Es que ni siquiera he jugado a Baldein. De todas formas, haber hecho el dios este turno y el siguiente turno el lana tampoco lo voy a hacer. Es que no puede limpiar eso. El lana en manos de muñecas de plata es lo que hay. La he hecho muy bien. No, la he hecho bien. A plantear para ganar en este turno. Es que, yendo segundo, que tengas a Limonium y a el lana en mano... Es una locura. Y encima, si ni siquiera tienes que jugar a el lana... Fíjate que ha ganado la partida sin tener que tirar el dios. A ver, tenía dos de la conejita en la mano que, a fin y a cabo, la quieres buscar para meter curas gratis. Vale, iba segundo. Este es un mirro, ahora hay monederacones. Un mirro y en lo segundo... Uh, tiene una cura muy buena. Con ángulo... La de Kaorin está mal. Tiene rampeo, tiene árbol... La típica salida de rampeo y árbol está bastante bien. Solo le falta el terolátido. Uh, se ha quitado el guía del paroma. Bueno, le ha venido otro. Yo los guía, ¿por qué se los quitan? No lo sé. Le gusta el siguiente. Como que... Como le toque. Antes del turno 3, un terolátido. Kaori vas, pero... Pero... A la oraculilla. Este tiene que responder igual, con otro oráculo. Podría haber jugado al guía del páramo, pero es perder recursos. Ahí, a romper al bolito. Sí, sí. ¿Quiere conseguir el Baldein que no pudo jugar en la partida anterior? Está enrampiendo muy rápido. Por lo tanto, Baldein, aunque da unos turnos. Aunque hagamos el mana como está, aunque da unos turnos para el tercero. Incluso puede que Baldein salga de la espada del dios. Y por uno tampoco está. No, no, a ver. Si estás con ocho manas máximo. Si te juegas al dios y te sale Baldein, flipas. Oh, qué bueno ese núcleo. Ese núcleo le ha venido estupendo. Joder, pero muy bien, ¿eh? Porque puede entrar en furia. Y una vez entrado en furia, tiene cartas infinitas para dar de comer al dios. Lo único que le falta es una carta de natura. Que bueno, le da de comer al otro dios y ya está. O sea, se come entre ellos. Y aquí el otro también puede rampear si quiere. Tiene ahí un terrenodón que le acaba de entrar. A ver, no me parece mal. Aprovecha por lo menos seguida de Baldein para que vea una Evo. Sí, al menos puede jugar dos árboles y un terrenolátido. Lo que quieras que no, sigue siendo rampeo y muchas otras cosas. Están rampeando los dos, ¿eh? Están rampeando los dos bien. El único problema es el Baldein. Mira, el dios. Oh, va a salir el dios también. A ver, aquí le sale el primer Baldein, ¿no? Y aquí está una duda de pegar a la cara o limpiar la mesa, el tradeo. Yo tradearía para que obligarle a jugar algo para jugar el otro. Yo pegaría a la cara. Yo pegaría a la cara. Ese daño puede ser lo que te haga ganar la partida. Pero claro, sí. Esto va a ser un punish muy gordo, ¿eh? Sí. Porque ahora puede evolucionar la patinadora incluso, si quisiera. Ah, para eso juegas ahí a la serpiente. Que se quita una Viridia. Sí, a ver, Viridia ahora mismo no le sirve. En este enfrentamiento Viridia no es importante. Viridia es importante para otro. Oh. Mira, hay un Baldein ahí. Imagínate que hubiera sido con el dios. Lo bueno es que lo va a poder jugar con la última evolución que le queda. Entonces puede sacar bastante partido. Ahora el siguiente turno, Kaorip puede hacer el mayordomo, Baldein y luego... Uf, se va a comer. Este va a tirar el dios. Uf, se va a tope ya. Se va a comer todos los... Oh, los manas. Se ve por detrás, así que dice... Se ve por detrás, dice no. Vamos, para adelante. Oh, Baldein. Y lo puedes jugar este turno, gracias al maná. Sí, porque tiene el maná. Qué suerte. Qué pena que no le han tocado un núcleo, imagínate... ¿Eh? No, no da igual. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no iba a jugar el árbol. Está bien jugado, sí. Sí, sí. Siete turnos con nueve manás puede hacer muchas locuras. Uf. ¿Y ahora el otro juega a su Baldein también? Es que el problema es que le obliga a jugar a Baldein y no le sale tan bien la jugada. No, se come todo. Oh. Es la única opción que tiene. Pero le tiene que tocar a un Baldein ahora sí o sí. Le toca, le toca, le toca. Se acabó. No. Bueno, pero le ha tocado un núcleo. Va a robar primero. No, 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 Baldein. No, está tocando. No, ya, igual. Es que tú no puedes jugar. No. Ya, pues esto es importante, ¿eh? Esto es partida. Yo, yo no... Para mi gusto ha ido un poquito a los yolos. Yo creo que debería haber jugado a Baldein. Uh-oh. Mataba al 6-6 y... A ver, lo malo de jugar a Baldein es que le hubiera quedado una mesa más fuerte a Godna. Pero es que ha perdido a Baldein. Haciendo esto. No, le hubiera quedado la misma mesa. Lo que pasa es que tú tendrías dos mesas. Tú sí, tú tendrías un 2-3. No, con Baldein no hubiera podido matar a los dos gordos. Recuerda que había un Baldein y un dios. Sí, es verdad. Está bien, supongo. Es la mejor jugada que tenía para la sección. Pero claro, duele quitarte de todo eso. O así es que va flying el colega. Sí, ahí tiene otro dios, a ver. Ya, pero teniendo al tiranosaurio que lo tiene ahí en la mano por coste 6... Puede hacer mucha locura. Es que es un tiranosaurio por coste 6. No es ninguna tontería. Ahí. Y... ¿Podría jugar el núcleo? No. Es que el tiranosaurio lo malo es de jugarlo como por su coste que te quedas sin mano, tío. Porque descarta toda la mano. Ya. Y si luego se cura el otro, pues... Es un daño que ha hecho además. Ah, está haciendo un hiperturno de árboles y ya está. Es lo que tiene que ir a... El que... Él tiene a Valdain y jugaba al otro o no. Si juega árbol a la cara. El mayor problema que tiene Kaori es que... Está recibiendo 6 de daño por turno. No tiene evoluciones. Ahora ya está muerto. Sí, ha perdido la partida ya. No muero el puto ya. No sé por esto, chicos. Un poco. Uuuuuh. Que fíjate. Está diciendo... Pues mira, lo gasto todo. Y muero. Porque me haces a ir por turno. Sí, es que no tiene ni siquiera para poder curarse este turno. Como te dijiste, no heal y no win. Activa, ¿verdad? Así que... Incluso con estos árboles... Pues... Gozna pasa a la semifinal muy limpiamente, la verdad. ¡Ahí está! ¿Por qué? Y esto no lo entiendo. ¿Por qué se sorprende Gozna? Has ganado un Mirror con 20 de vida contra Valdain. Y además no había posibilidad de que te pudiera matar. Se alegra. Sorprenderse, ¿no? Se alegra. Pero es que no le podía ganar de ninguna de las maneras posibles. Ya, hombre. Pero celebrar una victoria es normal. Es de ser humano. Muy mal. No tienen que ser humano. Tienen que... Para unos jugadores que celebran y que no ponen siempre la misma cara, ganan o pierden. No todos son nuestro querido amigo ruso.